Llevo unas semanas pensando en este momento justamente y me da mucha vergüenza. Me da mucha vergüenza. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación y todo. No voy a hablar mucho más. Es que lo tengo preparado pero en la cabeza, en el texto. Es que tú también lo tienes preparado. Bueno, perdón, vamos a comenzar. En principio estoy nervioso porque en un principio tenía que ser una presentación sobre mi trabajo y me he liado porque va a ser confrontar un poco mi visión, mi relación con la escultura y la relación que mantiene Mario Montalbetti con el acto poético. Entonces yo creo que me he liado un mogollón porque es hablar sobre alguien que está aquí presente y hablar quizá incluso mal, de forma equívoca, pero bueno, me vas a perdonar. No pasa nada. Bueno, sí que pasa. Bueno, no pasa nada. Hay confianza, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué me interesa Mario Montalbetti? Voy a hacer esta breve introducción. Mario Montalbetti me interesa desde que estuve en Lima por primera vez, en el 2013. Ahí descubrí un libro que se llama Cajas, que es un libro donde mezclaba el registro poético con el registro más teórico, ¿no? Podía ser entendido como un tratado de lingüística o como un libro de poesía. Sí, quizá una cosa que me interesa de Mario Montalbetti es esa ambivalencia, ¿no? Por un lado tiene una práctica como profesor, ¿no? Como lingüista, una práctica académica, diurna, donde analiza el lenguaje, ¿no? Con los focos. Y por otro lado tiene una práctica poética, nocturna, me la imagino, no sé por qué, y como de desmenuzar el mecanismo, ¿no? De abrirlo. Y yo creo que esta dualidad me gustó desde el principio. Y es verdad que en los últimos ensayos que ha publicado él se ha mostrado muy reacio hacia la idea de lo visual. De hecho, consideras… Bueno, para ilustrar esto… he puesto esta imagen de aquí. Es de un cuadro de Cusco, bueno, del Museo Episcopal de Cusco, y es un detalle de un cuadro donde se ve una procesión de Semana Santa y hay como unos jesuitas que se llevan como unas lentes tintadas de negro, ¿no? Era una costumbre en Cusco como de… durante esa semana, pues, los jesuitas, algunos, no veían, llevaban como gafas para no ver, ¿no? como ciegas. Y esto lo hago para hablar un poco de tus últimos ensayos en los que consideras la poesía como una práctica ciega, ¿no? Casi como circular con un submarino, ¿no? ante la avalancha de imágenes o de esta época como hipervisual, ¿no? Por eso, cuando pensábamos con Julia Las Jornadas, nos pareció imprescindible que estuvieras aquí. Más que nada como contrapunto, ¿no? También para convencerte que desde lo visual se pueden hacer cosas interesantes también. Bueno, que sí, claro. Sí, también, de la misma manera que tú consideras que la poesía es poner el lenguaje en suspensión, ¿no? La poesía es un lugar, es un espacio minoritario, pero en el que el lenguaje puede tratarse por sí mismo, ¿no? O sea, tiene sus propias reglas. De la misma manera, la escultura para mí es poner el objeto, no sé si lo real, pero al menos sí los objetos en suspensión, ¿no? Claro, fíjate esto. Para mí va a resultar difícil esta charla porque yo no formo… Yo trabajo desde lo visual, o sea, yo no tengo discurso. Tú trabajas desde el lenguaje y yo trabajo desde lo visible, no sé si lo visible, pero sí al menos desde lo superficial. Y por eso necesito las imágenes para hablar, ¿no? Entonces, joder, comenzar con esta imagen. Bueno, esto es el universo, ¿no? No, esto es porque me interesa, esto es porque me interesa, porque esto es el universo, son puntos brillantes debajo, sobre un fondo oscuro. Todas las culturas, en diferentes momentos, en diferentes lugares, han tenido que hacer algo con esos puntos, ¿no? Han tenido que darles una figuración. Esto, por ejemplo, está en Salamanca, ¿no? Hemos tenido que darles forma de carrozas. Esto es de un cuadro que vi en Tarapoto, ¿no?, en Perú. Formas de serpientes, son formas aleatorias. Cada cultura ha tenido que darle, no sé si un sentido, pero sí una figuración a esto, ¿no? Me interesa mucho la figura de Stéphane Malarmeno, si lo conocéis, un poeta simbolista, siglo XIX, francés, que es alguien que se da cuenta de que quiere hacer también este ejercicio, ¿no?, como de dar orden, de buscar un orden o un sentido al universo. De hecho, para él, la hoja en blanco es como si fuera un espejo dado inverso, ¿no?, en el que la oscuridad se hace blanca en la hoja de papel y las estrellas se hacen negras, ¿no?, en las palabras. Y, en cambio, para mí es fascinante Malarmé porque es quizá uno de los primeros que tiene esta conciencia de que el universo carece de sentido. Me refiero, es una persona laica, atea, y se da cuenta de que al final no hay sentido primigenio o que al menos el sentido está fuera de él mismo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ahora me estoy poniendo, estoy comenzando muy hacia atrás. Pero lo que quiere decir es que es un artista, como me sucede a mí, como quizá nos sucede a muchos, que... Sí, un momento, ¿eh? Bueno, que trabajan sin red. En realidad, cuando eres ateo, te das cuenta de que el punto de partida siempre es un punto de partida gratuito. ¿No? ¿Sabes lo que quiero decir? Que no hay un sentido. Bueno, no lo sé, voy a continuar. Voy a continuar y voy a continuar con Aibarburg, que esto es súper rápido. También a él, al final del siglo XIX, un poco posterior a Stefan Malarmé, es un historiador del arte y un iconógrafo. Uno de sus trabajos, es alemán, uno de sus trabajos más conocidos es el de hacer iconografía comparada, ¿no? Él compara manifestaciones culturales de diferentes partes y épocas buscando analogías, buscando quizá invariables, ¿no? Invariables culturales. En un momento dado, en 1895, él va a América a ver a los indios pueblo porque hay una danza que ellos practican que es similar a una danza que se practica en Grecia. Pero es curioso porque él cuando... Es una danza que es una danza de la serpiente, es para invocar al rayo, ¿no? A la tormenta. Esta idea como del serpiente, como símbolo vivo, ¿no? De la tormenta, del rayo. Pero es curioso porque él mismo se da cuenta de que está llegando a... Que cuando va a visitarlos justo se está electrificando la zona. Y se da cuenta de que él va a ver esta danza de la serpiente, pero es una danza que ha perdido sentido, ¿no? Esto quiere decir que ya no tiene sentido invocar a la serpiente cuando tienes electricidad en casa, ¿no? O sea, el rayo ya está dentro de casa, ¿no? La serpiente son cables, son enchufes, ¿no? Ya no hace falta invocarla, ¿no? Esto me hace gracia, ¿no? Porque todavía ahora cuando hay peligro, ¿no? Cuando se anuncia que hay un transformador eléctrico, todavía ponen este símbolo del rayo, ¿no? Y esto sería como... Ahí va a ver algo. Esto sería un ejemplo de una bisagra, ¿no? Con forma de mariposa. Esto es una masía que hay cerca de Terraza, en Cataluña. Como veis, le dieron forma de mariposa, ¿no? Está ahí de jugar como el uso y el símbolo, ¿no? La función y... No sé si la metáfora, quizá también, ¿no? El aleteo de la bisagra, ¿no? Me recordó justo... Hace poco leí la odisea, ¿no? De Homero. Fijaos qué cosas tan maravillosas, ¿no? En un momento dado se abre una puerta, ¿no? Y los batientes mugieron como un toro que pase en un prado. La odisea, ¿eh? Ay, la odisea, ¿no? Sí, la odisea. Qué tiempo, ¿no? Qué lejos. Y en cambio... Un aquí, ahora, que es un allí y un entonces, ¿no? Un toro, que es un batiente, ¿no? Y tiene un poco que ver con lo que... Esto parece que no tenga nada que ver con lo que os he dicho antes, pero tiene que ver también con una época, que es finales del siglo XIX, finales... en la que la idea de lo decorativo, lo ornamental, lo simbólico, comienza a desengancharse, ¿no? Es como hojarasca. Estos elementos comienzan ya... No sé si perder sentido, pero perder... Sí. Significado, ¿no? Son superfluos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros trabajamos, o al menos yo trabajo desde lo superfluo también. Esto es interesante, porque esto tiene que ver con Mario Montalbetti. A lo largo de la charla voy a ir hablando de cosas que ha sido escribiendo. En su último poemario, que es un seminario sobre fucol, se llama así el título, ¿no? Exactamente, creo. Seminario sobre fucol. Notas para un seminario sobre fucol. Él habla de que en la poesía peruana, bueno, creo que es que lo comentas ahí, en la poesía peruana ya no aparece el cóndor, ¿no? Es como un elemento simbólico o un elemento recurrente dentro de la poesía popular peruana que ha desaparecido, ¿no? Y a mí me gusta comparar eso con esos elementos, ¿no? No sé muy bien cuál sería la analogía quizá de la poesía española, no sé si sería el toro, esos animales, esos elementos que dejan de usarse, ¿no? Son palabras que también dejan de ser frecuentes, ¿no? Bueno, esto lo he puesto como cóndor, un pato. O sea, bueno. Perdonad. Bueno, esto es más de la actualidad, ¿no? Esto es lo que tenemos aquí, es de un edificio lejos, o sea, en Zaragoza, no lejos. Y esto porque lo estoy enseñando ahora. Pues porque esto también nos habla de algo azaroso. Son como, podría estar en cualquier ciudad, ¿verdad? Son muchos edificios actuales que juegan con estas estrategias decorativas ornamentales sacadas del ordenador, ¿no? Hay muchos biselados, hay fractales, hay píxeles. De hecho, te puedes imaginar, ¿no? Un becario o una becaria componiendo esta fachada, ¿no? En la pantalla, haciendo blancos, negros. Y hay muchos. O esto, por ejemplo, que me vuelve loco, ¿no? Estos como puntos, ¿verdad? Esto también está muy... Pero si lo comparamos con esta imagen, es todo lo contrario, ¿no? Me refiero a que hay algo que no acabamos de entender, que no sabemos qué es. Aquí, en cambio, no hay nada que entender, ¿no? Me refiero a que no hay nada detrás de este desorden, ¿no? Este desorden lo que está haciendo es taparnos algo, ¿no? Esto lo veremos después. ¿O no? Pero bueno, vamos a continuar. De la misma manera que hablamos de esa ornamentación actual, ¿no? De esa pérdida de la ornamentación, también hablamos de una época actual en la que lo visual, en la que la palabra, perdón, también ha adquirido un carácter visual, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que en parte te horripila, ¿no? Esto, por ejemplo, es de Leroy Merlín. Son estos vinilos, ¿no? Esto lo podéis encontrar en cualquier lugar en Barcelona. Hay mucho en los hoteles también. Carpe Diem, La vida es bella. Este tipo de lenguaje, ¿verdad? O esto, ¿no? Silencio, vida, salud. Descanso. Entonces, yo hablando con Mario, estuve en Lima en un mes y medio este año. Yo le preguntaba, ¿no? Pues un poco sobre el arte visual, un poco sobre la idea de visualidad. Y él me decía que lo que él encontraba, lo que para él era lo trágico, es que estamos en una época hipervisual, pero que realmente no pensamos en imágenes, que ni siquiera pensamos en palabras, ¿no? Lo que hacemos es pensar en frases, que solo podemos pensar las frases que podemos hacer, ¿no? Lo pensamos en sintaxis, en bisagras a fin y a cabo también, en uniones de cosas. De hecho, esto también es lo interesante aquí. Realmente, lo interesante, lo importante son las estrellas, ¿no? Pero lo que hemos visto antes de las constelaciones, la sintaxis sería la unión, es de los diferentes puntos generando formas, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Serían las carrozas o serían las serpientes o serían... Esa es la sintaxis y esas uniones o esas relaciones quizá es lo que perdemos en un mundo aparentemente visual, ¿no? No voy a hacer mucho spoiler. Este es un poema que Mario analiza en El más crudo invierno, que es uno de sus ensayos más recientes. No voy a deciros exactamente qué es lo que explica de este poema. Es un poema de Blanca Varela, dentro del poemario Concierto Animal. Y ahí Mario Montalbetti hay dos versos, encuentra dos versos que para él son los dos motores del poema, por dos razones totalmente diferentes, ¿no? No os voy a decir qué es, porque lo tenéis bueno que leer, o lo explicasteis que tampoco sé muy bien qué ibas a explicar hoy. Entonces, él dice que hay un verso, que es el verso rebelde en ese poema, que es agramatical y que es totalmente ajeno al resto del poema y que es algo así como arrojar un hierro en un mecanismo, ¿no? Y claro, yo le pregunté rápidamente, bueno, esto también lo podemos hacer en lo real, o sea, como una escultura o algo así. Y por supuesto me dijisteis que no. Que eso solo es algo que puede hacer el lenguaje, ¿no? Y no sé por qué me recordó un mito, el mito de Yoh, no sé si lo conocéis, que está la metamorfosis de Ovidio. Es un mito que para mí tiene algo de arrojar un hierro en el mecanismo, ¿no? El mito de Yoh, bueno, Yoh es una campesina de una isla, se llama Argos, Argo. Y Zeus, pues la corteja. Zeus es un dios, ¿no? ¿Es un dios? Vale, no sé, estas cosas me pierdo a veces. Zeus es un dios, la está cortejando, pero ve que se acerca a Hera, que es su mujer, entonces para que no la descubra se convierte a Yoh, a esta campesina, en una ternera blanca. Es una ternera, la convierte en ternera, pero ella es capaz de pensar, o sea, tiene un pensamiento, un raciocinio de persona, no lo pierde, pero tiene un cuerpo de ternera, ¿no? Entonces van pasando las horas y la familia, bueno, la gente del pueblo de Argo comienza a buscar a Yoh y no la encuentra. En un momento dado pasan más las horas y al cabo de dos días Yoh se encuentra a su padre. Y claro, pasa algo como terrible, ¿no? Porque está el padre de Yoh, él está totalmente desconsolado porque ha perdido a su hija y Yoh intenta comunicarse con él y comienza como a mugir, ¿no? ¿No lo voy a hacer o no? O sea, no puede comunicarse con él, hay algo que le falla, ¿no? Bueno, mugir. Y el padre, pues como ve que la ternera le está intentando decir algo, pero por supuesto, pues... Y en un momento dado que yo creo que es fundamental, ella como que encuentra un lenguaje que no le es propio de su cuerpo, ¿no? O sea, lo que hace es estirar la pata, una de las patas, y escribir como sus iniciales, ¿no? O sea, escribe Yoh en el suelo. Y es la manera que tiene su padre de darse cuenta de descubrir que ella es su hija, ¿no? Gracias. A mí me parece interesante, ¿no? Porque aunque suene un poco cursi, yo creo que es un poco lo que nos gustaría hacer a todos, ¿no? A menos los que nos dedicamos al arte o incluso, o sea, también los que se dedican a la poesía, ¿no? Buscar ese método de comunicación, esa línea de comunicación que no nos pertenece, que no sabemos muy bien cuál es. Estirar la pata, ¿no? Bueno, no sé, estirar la pata en un sentido figurado, me refiero. Y escribir de otra manera, ¿no? Pero bueno, avanzando con esta idea del hierro en el mecanismo, una de las razones que Mario me daba es que el lenguaje tiene sus propias reglas, ¿no? De hecho, la poesía, el lenguaje tiene una capacidad que no tiene la realidad y es la capacidad de contradicción. Que yo creo que esto es de Aristóteles, ¿no? Me comentaste que era un… alguien puede escribir llueve y no llueve, pero en la realidad llueve o no llueve, ¿no? Entonces, yo no sé si te las llegué a enseñar o fue… no sé si te lo enseñé esto, ¿no? Pero yo fui pensando… bueno, por ejemplo, hay sillas que son escaleras. O sea, silla-escalera, ¿no? Llueve o no llueve. Y entonces me di cuenta de que no, claro, hay un problema de tiempo. Realmente, esto lo pensé después y es muy guay, es como… la silla se convierte en escalera por la bisagra. Bueno, o también pensé en esto, ¿no? También hay patos que son cepillos, pero realmente solo es un cepillo. Lo que pasa es que parece un pato, ¿no? Pero… Este tipo de elementos, ¿no? Esto, por ejemplo, es de un escultor japonés y es un pez cuchillo, ¿no? Pero bueno, claro, es un cuchillo que representa un pez, ¿no? No es un cuchillo y un pez. Es interesante porque de alguna manera tiene que ver con algo que tiene que ver mucho con mi trabajo. Yo no puedo evitar trabajar con la idea de metáfora, de metamorfosis. Y es algo que yo creo que a Mario es algo que justamente nos acaba de interesar de la poesía, ¿no? Que a todos tenemos un poco la idea de que la poesía es eso, ¿no? Es una construcción de metáforas, algo que te lleva a otro lugar. Para Mario, la poesía no genera un significado, ¿no? No es un acertijo, ¿no? Tienes que buscar algo que está detrás, escondido, ¿no? No es una tumba de Tutankamón, ¿no? No es tan importante lo que se dice, sino el cómo se dice, ¿no? Es un poco lo que comentó ayer en una conferencia, ¿no? Y por qué esta necesidad de la metáfora, ¿no? ¿Por qué esta necesidad? Un poco hablando, esto hablando en Lima, yo también te preguntaba, ¿no? Si la poesía podía entenderse como un lenguaje figurativo, ¿no? Y tú me decías que no, que la poesía es un lenguaje literal. ¿Y esto qué significa? El problema de lo literal a mí es algo que me fascina, ¿no? Por ejemplo, esta bisagra está disfrazada de mariposa, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás si la bisagra se mostrara literalmente, ¿no? Sería insoportable, ¿no? Estamos en una casa burguesa y de repente las bisagras son vulgares. Hay que esconderlas de alguna manera, ¿no? Quizás es lo que hemos de hacer, ¿no? O quizás es lo que hacemos. Y me gusta esta idea de lo literal, ¿no? O sea, no escamotear. Por ejemplo, hay un texto de Mario Montalvo, de Mario, en el que habla del entierro del conde d'Orgaz, que está en la iglesia de Santo Tomé, en Toledo, y analiza un elemento que a mí se me había pasado totalmente desapercibido, pero también yo creo que es un ejemplo de cómo el greco intenta… Espero no estar… No ibas a hablar de estas cosas, ¿no? Vale. Bueno, se ve como ha muerto el conde d'Orgaz, ¿no? Y el greco también pinta el alma ascendiendo al cielo, ¿no? Y podría haber usado la metáfora, podría haber usado, yo qué sé, una paloma, un ángel, podría haber usado una forma geométrica, pero lo que hace el greco es intentar pintar este alma, ¿no? Fijaros, ¿no? Lo que veis ahí. Es una especie como de informe… Yo creo que tiene que ver con esto que nos interesa, ¿no? Con algo que no sabes muy bien cómo representar. Que no es una… Sí, no es una paloma, es otra cosa. Esto me recuerda también una experiencia que tuve hace poco cuando estuve en Cuzco, ¿no?, en la catedral. Y fui a una visita guiada y había una visita guiada en la que había un guía que iba explicando las diferentes capillas o lugares de la catedral. Y eran realmente… Bueno, habían muchos cuadros, ¿no? Y vírgenes y todo esto. Pero eso a él le servía de excusa para explicar historias, ¿no? Todo estaba… Era narrable en toda la liturgia, ¿no? Me refiero, pues, delante de un altar, pues, él hablaba de Santa Tecla o Santa… No sé. Me refiero que la visita guiada era una historia de los… o unas vidas de santos, ¿no? Pero llegó un momento dado, en un momento dado llegó como a esta piedra de aquí, una piedra que está como justo en la entrada de la catedral, en el interior. Y se quedó un poco sin palabras. Me refiero que todos los elementos que componían la catedral, ¿no? La decoración, las tablas, las pinturas tenían un significado, ¿no? O tenían una historia detrás. Y en cambio esta piedra, pues, él no supo muy bien qué decirnos de ella, ¿no? Realmente esta piedra lo que sucede es que es una piedra que se encontró en el siglo… Bueno, la catedral de Cusco se construyó encima de, bueno, de un templo de los incas. Creo que era el Templo del Sol. Y en unas obras, en el siglo XVI, XVII, se encontraron esta piedra y rápidamente la gente del lugar la identificó como una divinidad inca, ¿no? Como una piedra que había pertenecido al antiguo templo, ¿no? Y aunque se había intentado esconder y todo eso, pues, como que siempre la reclamaban hasta la actualidad. De hecho, es una piedra que no se puede observar, pero está muy sobada. Tiene como hojas de coca. O sea, le ponen como presentes, ¿no? Pero realmente nadie sabe muy bien de dónde sale ni qué significa. Nadie sabe muy bien qué hace ahí, ¿no? Incluso la gente. O sea, es casi como una superstición. Tiene algo también como de sinsentido, ¿no? De algo que no sabes. No es figuración tampoco, ¿no? Es otra cosa. Y al mismo tiempo es supermagnética. Quizá por ese no saber muy bien qué hace ahí, ¿no? Esto no lo voy a explicar, pero en un principio, esta sería la cabeza. Eso no lo sabían. Lo que no sabían es que hay un poeta español, se llama Juan Larrea, que de forma un poco de estrangis, cogió una de las partes de esta antigua divinidad, que es la cabeza, y ahora se expone en el Museo de América. Pero esto es para otra conferencia. Vamos a continuar. Bueno, ¿qué es lo literal? Lo literal, lo que os estoy comentando ahora, ¿no? Esta idea como de intentar enfrentarte a lo literal. En la escultura el camino más rápido es utilizar el molde, ¿no? El molde en escultura hasta hace 100 años menos estaba vedado a la escultura, ¿no? De hecho hubo un escándalo cuando se descubrieron moldes, que Rodén trabajaba con moldes, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque es una copia. Es una copia directa de lo real. Y hay un ejemplo que siempre me gusta explicar y que me fascina, siempre me ha fascinado, yo creo que, bueno, que siempre va a estar ahí, que es la Sagrada Familia. Fíjate, qué cosa, ¿verdad? Bueno, la Sagrada Familia, sí. ¿Por qué? Pues porque la Sagrada Familia, en la fachada del nacimiento, que es la única fachada que Antoni Gaudí estaba vivo, que él preparó como la construcción, en la Sagrada Familia había todo un grupo de escultores que estaban encargados como de la realización de esculturas, ¿no? De la fachada, de los interiores, etcétera. Y era una fachada que tenía que representar como el nacimiento, ¿no? El pesebre, o sea, casi casi el paraíso, o sea, el mundo mineral, vegetal, animal en su máximo esplendor. Él trabajaba con unos escultores, pero no eran tan perfectos como lo real, ¿no? Por ejemplo, si él quería representar unas ocas o unos patos o unas hojas, pues eran mejores los patos reales que los que hacían los escultores. Entonces, él optó por trabajar con moldes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, aquí se ven, por ejemplo, imágenes de los patos usados, ¿no? De las, bueno, diferentes como animales. En el museo se ven algunos de los moldes realizados, ¿no? ¿Qué quiere decir moldes? Pues quiere decir que lo que ponía, hacía en cajas de madera, ponía a los animales y les echaba yeso, pues con el vacío lo pasaba a piedra artificial, ¿no? O después con un sistema de puntos lo pasaba a la fachada. Entonces, lo que realmente se ve aquí es como si fuera una fotografía tridimensional. Estos son patos o nocas que han estado vivos, ¿no? Y estas vegetaciones extrañas también han estado vivas. Eso que les ha dado como una especie de eternidad formal, ¿no? Al mismo tiempo los asfixió, ¿no? Ese niño que veis arriba, es que el otro día me fijé. Eso no se hizo con molde. Es que solo los animales. Fijaros qué cosa, ¿eh? Va directo. Esto lo hizo también anteriormente. Por ejemplo, cuando tenía que hacer un edificio en Gracia, la Casa Vicenç, lo que hizo, todos los motivos decorativos, lo que hizo fue ir al solar antes de la construcción del edificio y coger una serie de elementos vegetales y después utilizarlos para la decoración. Por ejemplo, esto es un molde que él hizo a una hoja de palma que había en el solar y después se reutilizó para hacer todas las rejas. Aquí no hay... Claro, a veces se considera gaudío, al menos en algunos elementos realmente sí que es hiperornamental o hiperdecorativo, pero en algunos otros elementos es técnico. Lo que hace es coger una hoja del lugar hace un molde y después un vaciado en hierro colado. Me gustó porque como homenaje habían plantado este tipo de... No sé si son arbustos o palmeras, no sé. Pero bueno, es interesante, ¿verdad? Uf, esto. Bueno, otra cosa que también es interesante, que también me ha interesado a mí en mi trabajo y que también me interesa mucho de la poesía es esta tensión entre palabra y cosa. Por ejemplo, hay poetas como Cabral de Melo, Cabral de Meloneto, que es un poeta brasileño que él dice una cosa súper bonita, que él dice que le gustaría que las palabras que él usa pesaran como aquello que dice, que las palabras tuvieran peso. No sé por qué esto me recuerda a otro ejemplo, otro elemento, en este caso de Platón, que es el Tora. El Tora es un... En el banquete Platón dice que... Bueno, habla del mundo de las ideas y de las cosas. Por lo que estos son dos mundos que supongo que estáis familiarizados. Una cosa es... Bueno, no sé, tampoco voy a explicarlo, ahora no estoy preparado. Pero la idea de esfera y la esfera, ¿no? La idea de esfera no se va a corromper en ningún momento. En cambio, la esfera física, la esfera de madera, la esfera de cera, esa esfera nace ya como herida, ¿no? Pero sí que reconoce que hay un tercer lugar entre la idea y la cosa. Ese tercer lugar es la cora, es la producción, es la transición de una idea que pasa, que se va construyendo, ¿no? Y él compara la cora con el tamiz. El tamiz sería ese tercer lugar, ¿no? Un lugar que no es nada. Que es una matriz, quizá, ¿no? Por ejemplo, también estando en Lima, veía como estas tiendas, ¿no? Como de corte láser. Este corte que quema los bordes, ¿no? Que es como... Súper desagradable. En este caso, ¿qué sería? La cora sería... El láser. Estamos hablando de eso, ¿no? Es el láser... Que quema, además, ¿no? Es lo que está produciendo todo lo otro. ¿Sabéis dónde quiero llegar? Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar con él otra vez. Bueno, antes ha hablado de Malarmé por todo el contenido, quizás, por toda su reflexión alrededor de la idea de azar, ¿no? De cómo un golpe de dados nunca volverá al azar, ¿no? O sea, alguien, un poeta, un artista, nadie va a poder ordenar algo que es azaroso, ¿no? Pero hay otro elemento interesante de Malarmé a nivel gráfico y es como él considera las palabras casi a un nivel... Como si fueran recipientes, ¿no? Recipientes que guardan aquello de lo que están hablando, ¿no? Como si fueran recipientes de esencias, ¿no? Recipientes físicos. Por eso, de repente, hay palabras que tienen que ser más grandes, otras más pequeñas, algunas necesitan más espacio, otras menos. O sea, es como darle una capacidad casi física, casi... Para mí tiene algo de láser también, ¿no? Como de transición, ¿no? Entre la idea y la cosa, ¿no? Como esa necesidad. Claro, y eso también es interesante porque hay en Lima, en Perú, en general, hay una serie de culturas, como la Inca, por ejemplo, en la que no se llegó a producir una escritura, o sea, sí, por supuesto, un lenguaje y también incluso una literatura, ¿no? oral, pero es... De hecho, hay como muchos... Hay una serie de elementos, ¿no? Como los nudos, o sea, hay una serie como los quipus, yo creo que se llaman, ¿verdad? O sea, hay una serie como de tecnologías que todavía no se han sabido muy bien cómo descifrar, ¿no? Bueno, eso simplemente lo pongo porque sí que, por ejemplo, hay muchos recipientes en las culturas mochicas, en cupísnique, en la Inca, una Inca, sí, sobre todo en la Mochica. Esto, por ejemplo, sería un recipiente. Estoy hablando de recipientes como los de Malarmé un poco, ¿eh? Palabra recipiente. Tienen una proto-escritura que se llaman los payares, que son como con semillas, también una cosa súper bonita, ¿no? Una palabra que es una semilla, que es algo pequeño, ¿no? Lo pintan en diferentes colores. Es algo que yo creo que todavía no se ha descifrado o no se sabe muy bien. Eso es otra cosa que también hacían que me parece como fascinante, ¿no? Esto eran como una especie de contratos, contratos que se hacían los unos a los otros y eran contratos en los que se tallaba una piedra, no es muy pequeño, cabe en la palma de una mano, se tallaba como las propiedades de una persona, ¿no? Pues el número de animales que tenían y el número de granjas o de territorios. Fijaros qué cosa, ¿verdad? Como una palabra que se hace cosa, ¿no? No sé por qué esto me recuerda a Brancusi. Mis referentes normalmente son más contemporáneos, pero bueno, no pasa nada. Brancusi también tiene algo de como las tabas, ¿no? Como algo que también, aunque sea grande, también te lo puedes poner en la mano, ¿no? Esa esquematización, ¿no? Ese ser, abstracción, ¿no? O de repente esto que quizá me parece más interesante, ¿no? Que de repente es la esquematización al infinito del beso, ¿no? Y el beso que de repente se desdobla, que de repente está en los cuatro lados, que de repente es un friso, como una locura de beso ya. Esto ya no es un beso. Esto ya no sé, ¿no, no? ¿Qué es esto? Es como los recuerdos de todos los besos, ¿no? Bueno, estaba hablando del lenguaje físico. Tampoco quiero extender mucho más. Vamos bien. ¿Eh? Diez minutitos. Bueno, por un lado está Malarmé, ¿no? Los recipientes, lo físico, el espacio. Por otro lado también tenemos a César Vallejo. César Vallejo es una de las razones también por las que fui a Lima, a Perú. César Vallejo, si Malarmé, se refiere al lenguaje como algo físico, ¿no? Casi como ese láser, ¿no? Como esa cora, ¿no? Como esa transición o ese lugar fronterizo. César Vallejo utiliza el lenguaje casi como si fueran sustancias derramadas, ¿eh? Como algo químico. Va mezclando las palabras, crea neologismos. Por ejemplo, Trilce es el nombre de un poemario y sería como la mezcla de triste y dulce, ¿no? Va amasando la palabra, ¿eh? Las va amasando, las va juntando. Claro, como escultor eso me interesa mucho, ¿no? Esto aquí se ve toda la rayadura, perdonad. Es que no tengo fotos de manzanas en putrefacción. Pero también me interesa mucho este momento, ¿no? Como este tipo de palabras, de cosas que se van pudriendo y que al mismo tiempo van perdiendo el nombre, ¿no? Este momento también es muy interesante, ¿no? Como un objeto, un elemento, una fruta, que al deshacerse se está convirtiendo en otra cosa, ¿no? O como hablando de recipientes, como esos morandis, los que los recipientes se van mezclándolos unos con los otros, ¿no? No sabes muy bien qué cosa encierra qué, ¿no? Y hablando como de derrames, de metamorfosis, pues, por supuesto, a polidazne. Qué vergüenza, esos referentes. Bueno, tengo otros, de verdad. Tengo otros referentes. Pero bueno, pues ya está, he hecho estos, ¿no? Pero bueno, supongo que conocéis de Bernini, ¿no? El momento, Apolo, al tocar a Dafne, se convierte en un laurel, ¿no? Y capta justamente ese momento, ¿no? Por ejemplo, en el Museo Larco de Lima también hay esta vasija, que también es la transición de chamán, ¿no? O de persona a jaguar. Pero la escultura es interesante, esta noción de metamorfosis, que está un poco ligada a la idea de metáfora, porque tiene algo de idea de supervivencia. Eso es algo que después, después entenderéis por qué os lo comento, ¿no? La metamorfosis también es la transformación de un objeto en otro para no desaparecer, ¿no? Para continuar. Esto, por ejemplo, es de un monasterio de Segovia. Yo fui a este monasterio por los artesonados. Pero de repente, pues, había una visita guiada y nos explicaron que esto era un elemento del monasterio que se había roto y lo habían convertido en una fuente. No sé si sabéis lo que es, ¿no? No es complicado, ¿eh? Bueno, nada, es igual. Es una campana. Es una campana que se rajó, entonces la cerraron a parte de arriba, la otra la fundieron y hicieron una fuente. Súper bonito, ¿no? Ojalá la campana ha tenido que transformarse en otra cosa, ¿no? Pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, columnas que se caen y pasan a ser sarcófagos, ¿no? O pájaros que... Estos son de Amazonas, ¿no? Que matan y las transforman. Todas sus plumas, de repente, se transforman en una corona. O esto que también es... Bueno, simplemente no voy a enseñar el texto. Huesos humanos que pasan a ser flautas, ¿no? También desde el punto de vista simbólico. Esto, por ejemplo, es en Trujillo. En Trujillo hay ejemplos como de barroco... Se llama barroco indígena, pero los elementos heredados... Bueno, heredados, ¿no? Los elementos impuestos, ¿no? O que vienen de España, que es este barroco casi como sevillano. De repente se transforman, ¿no? Y de repente las columnas salomónicas... Las columnas... Sí, salomónicas, ¿no? Tengo unos que vienen de repente de una parra o que vienen o que son flamígeras o que vienen como de un fuego. Para ellos, de repente, en esa época se transforman en dos serpientes entrelazadas o en las trenzas. Como una migración de los significados, ¿no? De los símbolos. O eso también en Oteiza, joder. En Oteiza. En cómo coge latas, ¿no? Y las va como elementos comunes. Esto es una foto del museo que estuve hace poco, ¿no? Cómo pilla elementos comunes. Quizá porque es intolerable también, no sé. Quizá porque es intolerable la lata. Entonces tiene que abrirla. Tiene que... Es una lata como de hojalata, ¿no? Tiene que transformarla en otra cosa, ¿no? Bueno, voy a beber. Esto quizá ya sería el final. Y sería también como continuando con ese interés de César Vallejo por una poesía quizá de carácter químico, ¿no? Antes hemos visto unos patos, ¿no? Unos patos hechos con moldes, ¿no? En la Sagrada Familia. Patos que tienen una forma... Que es una copia de su forma. Y en este caso vemos una figurita bastante naif, ¿no? Un pato como bastante tontorrón, en realidad. Pero que está hecho de pato. O sea, es típico en Cataluña, no sé si aquí también, para las Navidades. Cuando... Para presentar el paté, pues lo presentas con forma de pato. Lo cual, si lo pensáis, es bastante perverso. Es completamente perverso. Es como si alguien me cortara una parte de mí e hiciera un retrato de mí. No quiero dar ideas. Fijaros, ¿no? Pero bueno, sí que esto, por ejemplo, es el germen de la exposición o de una de las salas de la exposición del Museo Reina Sofía, ¿no? De hecho, aquí lo que veis es la mezcla de las dos cosas. Aquí veis, a nivel formal, yo no soy bueno, no me interesa la forma. Yo trabajo con la materia, para mí es lo que me interesa más. Las formas son prestadas, son copias, son moldes de objetos, de muebles, recolectados por Carabanchel y Vallecas. Y, de hecho, lo que ves en un primer golpe de vista, en un primer punto de vista, en un primer golpe, lo que ves en un principio es como si fuera una tienda de segunda mano, ¿no? Una moneda, como muebles, etcétera, ¿no? En cambio, no sé si... No, tabú, quiero explicarla mucho, ¿no? No hace falta... Sí. Bueno, lo que hice fueron hacer moldes de silicona y entonces rellenarlos de materiales de múltiples procedencias, ¿no? No voy a extender mucho, pero lo que quería es que esta sala fuera una especie de mirador, como si estuviera situada a lo alto del Cerro Almodóvar y desde ahí tuvieras una visión de todo el país. Y, de hecho, no voy a explicarlo mucho, pero los materiales son un poco un resumen del país, ¿no? Hay una playa de Valencia, están los Monegros, está la Catedral de Toledo y, aparte de eso, también hay elementos, hay materiales sacados como un poco del registro poético o lírico de España, ¿no? Desde María Zambrano hasta Cóncora. Hay cipreses, hay caminos, hay castillos, hay flores, hay vino... Pero, bueno, no voy a hablar mucho de esto. Lo que sí que es interesante es... Bueno, interesante. O sea, lo que es interesante es que para licuar esos materiales, ¿no? O sea, para poder entrar el material que yo quería utilizar en los muebles, tenía como que deshacerlos, ¿no? Tenía que desformarlos, tenía que deshuesarlos, casi como una especie de reloj de arena, ¿no? Tenía que atomizarlos, tenía que convertirlos en nada para que en ese momento pudieran ser, de repente, una mesa o un botellín o un jarrón, ¿no? Entonces, el proceso del cipre es para ser un cubo, ¿no? Casi como otra vez un tamiz, ¿no? Tienes que convertirlo en nada para que otra vez sea otra cosa. Esta idea de metamorfosis, ¿no? Otra cosa que también me interesaba y que yo creo que también es uno de los puntos fuertes de lo material es esta posibilidad de lo específico, ¿no? Que también tiene tanto que ver con la poesía castellana. Por ejemplo, Antonio Machado, ¿no? Antonio Machado te habla del Olmo Viejo, ¿no? De Soria. O te habla del Duero cuando pasa por un puente, ¿no? Lugares específicos que ellos introducen en el lenguaje, ¿no? Y yo, de la misma manera, pues, por ejemplo, en este caso cogiendo una cortecita muy pequeña y convirtiéndola en una vela, ¿no? Este es el Olmo Viejo. Está aquí. Iba a hablar de Zurita, pero no voy a hablar de Zurita, entonces vamos a hablar de esto. Pero esto, claro, esto estaba acabando de preparar la exposición y me encuentro con una entrevista a Gil de Viedma, que es un poeta español de los años, bueno, los 60, 70. Entonces le entrevistan y quizás él, refiriéndose a Antonio Machado o a la práctica de la poesía española del siglo XX, él dice que para él la poesía o la realidad no es un ciprés, no es un árbol, no es un olmo, no es un río, que para él la realidad es justamente las cosas que hay entre los objetos. Para él la realidad no son cosas sino que son fuerzas, ¿no? Son las injusticias, son los deseos, son cosas que lamentablemente no se pueden pulverizar. Me refiero que yo estaba aquí súper contento, ¿no? con esto. O sea, pulverizando cipreses y, bueno, y playas y tal. Pero, bueno, hay muchas cosas que no he podido hacer. O sea, no se pueden pulverizar según qué cosas, ¿no? Por suerte, no lo sé, sí, por suerte. Bueno, sí, por suerte. Ah, sí, y esto es de otro momento, ¿no? Claro, si os fijáis, cuando digo esto estoy hablando otra vez de enlaces, estoy hablando otra vez de sintaxis, entre comillas, de bisagras, de esos puntos que unen estrellas, ¿no? Estoy hablando de cosas que ciertamente es verdad, como escultor o al menos como, o al menos con lo que estoy haciendo estos últimos años no puedo alcanzar. O sea, es algo que no puedo tocar, ¿no? Claro, porque no se puede tocar. Esto, por ejemplo, también es de Roland Barthes por Roland Barthes, ¿no? Él habla de una costumbre que tenía Bertolt Brecht, ¿no? Cuando las primeras representaciones de Madre Coraje, él lo que hacía era a la actriz, le daba un capazo lleno de ropa mojada porque quería como que la actriz sintiera realmente el peso, ¿no? Del capazo, estuviera como agobiada, como cansada. Y Roland Barthes decía esto, lo que pesa realmente no es ese capazo, lo que pesa es el tiempo, la historia y ese peso, cómo representarlo, ¿no? Cómo representar ese agobio, ¿no? Ese agobio no son ropa mojada, está claro. Ah, sí. Ustia, esto es muy... Bueno, tiene algo que ver, los enlaces también tienen algo que ver con esa idea de tiempo, De supervivencia que decíamos, ¿no? Hablando con Mario, no sé si hablando con Mario o leyéndolo, para él el problema de la poesía es un problema espacial, problema de espacio. y realmente pensándolo un poco, pensando en analogías, yo pensaba realmente que la escultura era un problema de espacio también, ¿no? Pero después, ahondando un poco, pensando un poco más, quizá el problema de la escultura realmente es otro y es el problema del tiempo, ¿no? De la supervivencia. Sí, realmente cuando, esto suena a mi curso, pero es igual, cuando trabajas con las culturas o con la idea de representación, siempre trabajas con un retardo, ¿no? Con algo que ya no está ahí, ¿no? Con algo que siempre un después, otra vez esta misma idea, ¿no? El aquí y ahora y el allí entonces, ¿no? Los patos de la Sagrada Familia, lo que ves y lo que fue, ¿no? Y la escultura siempre va a ser eso, realmente, o sea, si piensas realmente la escultura clásica se realizaba con materiales como bronce, piedra, etcétera, ¿no? Con esa necesidad de duración, de que duraran, de que permanecieran los retratos, etcétera. Sí, ah, no sé, no sé por qué he apuntado esto, espera un momento, a ver. ¿Y después qué hay? Vale. Bueno, es una práctica también que me gusta también, Esta idea de presencia de la escultura que también tiene que ver con esta idea como de tiempo, ¿no? De problema temporal. Esto, por ejemplo, es una costumbre de los incas, pero también diferentes culturas, que lo que hacían era cuando un familiar moría, pues lo dejaban, lo enterraban durante un tiempo y al cabo de cinco años, seis años, lo desenterraban cuando apenas quedaban los huesos y entonces hacían esculturas con sus huesos, ¿no? En este caso, hacían lo que hacían en una escultura mezclándolos con barro y en este caso, lo que hacían son fardos, los envolvían con diferentes tejidos, capas de tejidos, ¿no? Y de hecho, la relación que mantenían con los antepasados era una relación muy natural, como si estuvieran presentes, ¿no? Normalmente estaban en los comedores, en las habitaciones, cuando había alguna celebración, pues los sacaban a la calle. Claro, ¿cómo molaría algo una escultura que fuera así también, ¿no? Que tuviera esa capacidad de presencia, ¿no? Sin huesos, ¿no? Pero esto también nos habla un poco de eso, ¿no? Estas esculturas de Pompeya. Bueno, ahora me he perdido. Yo creo que vamos a acabar. Sí, vamos a acabar. Bueno, quizá es, quizá lo que quería hacer en esta última parte era comparar un poco la relación entre la poesía y la escultura y cómo realmente la escultura hay cosas que no puede alcanzar, ¿no? Y esto es un ejemplo, cuando hablamos del tiempo, esto sería un ejemplo, ¿no? Esto es una jarcha del siglo XII, XIII, una jarcha española, ¿no? Y es, malferida, iba la garza, enamorada, sola va y gritos daba, donde la garza hace su nido, criberica es de aquel río, sola va y gritos daba. Fijaros este lenguaje, estas palabras están vivas, ¿no? Están húmedas todavía y en cambio, bueno, cuando trabajas con la escultura no puedes trabajar con esa frescura, ¿no? Bueno, no sé, quizá sí, quizá las jornadas pueden comenzar así y ver cómo avanzan, ¿no? Y de momento lo voy a dejar así. Hay más cosas, pero ya. Aplausos. 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 Aplausos.